No, la sensación no es buena. La sensación no es buena en general. Cosas buenas decimos, pero la sensación no es buena, porque de cuatro partidos si no puedes ganar uno, algo pasa. Y para nosotros hoy no podemos estar contentos, pero al mismo tiempo se acabó esta gira y nosotros ahora volvemos y vamos a tener cuatro días para preparar el partido, nuestro primer partido oficial y ya está. Seguramente que algo más lo tenemos que hacer. No, es un poco en poco de todo. Empezamos mal y con un resultado y luego sabes cómo es. Una mala gacha, bueno, son cuatro partidos. Pero ya está. Lo que yo quiero, lo que queremos todos de todas formas ahora es salir de aquí, ir a casa, descansar un poco y pensar que tenemos poco tiempo para el día ocho. Y bueno, vamos a aprovechar para descansar un poco primero y luego preparar el partido. No, porque él tenía que tener un poco de día de descanso. Ha tenido sus días de descanso, de vacaciones y era importante también, sabes, después de una temporada larga siempre es importante también descansar. Y luego veremos. Ahora volvemos. El día 5 te he dicho ya que es importante que nos vemos ahí y luego vamos a preparar las cosas con él y con todo el equipo. Nosotros contentos, contentos de estar aquí. La verdad es que me hubiera gustado tener más resultados, pero contento. Contento de la gira, contento del trabajo que hicimos físicamente, te he dicho, he dicho, ya me repito muchas veces, que al final ha sido eso el éxito para nosotros. Un trabajo, hemos tenido dos, dos, tres semanas para trabajar y luego yo creo que es importante estar aquí y también para la MLS. Yo creo que hoy jugamos contra un muy buen equipo, son jugadores internacionales. Yo creo que la gente ha disfrutado y espero que de todas formas en un futuro la MLS siempre va a crecer.